Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos de lo que significa un solo Dios. Cuando hablamos de un solo Dios, hablamos de una sola naturaleza divina, de una sola sustancia, esencia. Así como el hombre es de la misma naturaleza humana, pero somos diferentes, miles de personas humanas. Cuando hablamos de un solo Dios, hablamos de otra naturaleza diferente a la del hombre. Y en esa sola naturaleza, sustancia, esencia, en esa sola naturaleza hay tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola humanidad, miles de personas. Un solo Dios, tres distintas personas. Cada uno tiene diferentes funciones. El Padre envía al Hijo. El Hijo muere por nosotros y envían a otro Consolador. Son tres distintas personas, diferentes funciones, de la misma sustancia, naturaleza y esencia. Creemos en un solo Dios verdadero. Comparte.